Al presentar su sexto y último informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los integrantes del grupo de expertos independientes aseguran que los jóvenes no tenían nexos con el crimen organizado, que militares y policías sí estaban coludidos con la delincuencia y que la verdad histórica fue creada a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura por parte de la Marina y del CISEN. Luego de ocho años de colaborar con México en la búsqueda de la verdad sobre la desaparición en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hoy el grupo interdisciplinario de expertos independientes reveló su sexto y último informe sobre el caso. En él desvela varios detalles que no conocíamos, por ejemplo, que el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, participó en la detención e interrogatorio de personas involucradas en el crimen. Un testigo protegido que dio su testimonio al GIEI identificó a ese agente del CISEN hasta su nombre, hasta su teléfono. Que la Secretaría de Marina ayudó a construir la llamada verdad histórica mediante detenciones y torturas. Que realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas. Que la Marina también tuvo una intervención ilegal en el falso hallazgo de una bolsa con restos óseos en el basurero de Cocula. Que la Marina estuvo ahí desde el día 27, encontrando varias bolsas, de las cuales no se dejó ninguna constancia. Y había una bolsa, y les estoy diciendo el día 28, que al día siguiente se iba a descubrir. Que el ejército mexicano pudo conocer en tiempo real el destino de los jóvenes. Es un acuerdo de la jefatura del Estado Mayor de Defensa Nacional, segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, informó a Gilberto, alias El Gil, que la gente que había entrado a Iguala era de Ayotzinapa. Que el general José Rodríguez, del 27 Batallón de Infantería, hoy preso por el asesinato de seis estudiantes, estuvo en el centro de Iguala la noche del secuestro. Hubo comunicación entre el C4 y el CIO con la comandancia de Iguala, con la policía ministerial de Iguala, con el ayuntamiento de Iguala, con el comandante coronel del 27 Batallón y varios soldados. Y que el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón, que presentaba fuertes signos de tortura, no habría sido hallado en Iguala, sino en Taxco. El lugar en el que habría aparecido no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec. El grupo de expertos afirmó que los normalistas no tenían nexos con el crimen organizado, contrario a lo que ocurría con policías municipales y soldados de Iguala. Azucena a las 10.